¡Suscríbete! Ya tengo los niveles completados, obviamente No es como que me había esperado No, claramente sí me había esperado Pero el audio del juego se recorría cada vez Entonces me desespero en la edición Y dije, nada, ya no quiero hacer nada Y me desesperé y me enojé Y borré todos los videos Pero, pues bueno, me los voy a pasar de nuevo No creo que haya problema alguno realmente Es como que, ah, ya te los pasaste Súper sencillito Por cierto Ya he empezado a completar el juego al 100% Y ya me dieron horas y mis trofeos Ok, a ver Yo decía, ¿por qué no me los dan? Pero me faltaban cositas que hacer todavía Así que bueno, vamos a Al primer nivel del último video Vale, habrá dos videos extra Así que no se preocupen Venga, vamos a Empezar con esto Que tenemos a los bichajos estos Como si nada O sea, ve, paps O sea, yo juego como pro player Bueno, ya la cagué porque así No, así no era Así no era Así no era Bueno, a ver Vean el lado bueno Así no se hacía Pero Quedó guay, ¿no? A ver Quitamos esto Pum, pum, pam Listo Quizá no consiga todos los diminutos Porque pues ya los tengo Pero Intentaré hacerlo todo Para que lo puedan ver ustedes Ah, por ejemplo Esto de aquí Mira, aquí está el primer diminuto Vamos a conseguirlo Ok Iba a decir Ah, va a salir tan perfecto Y de repente Va, venga Ahí estamos Véanlo, véanlo El Skinter God Aquí Adjudicándose el nombre que le dio su amiga Dani Venga Por algo Dani me llama Skinter God No me acuerdo quién más También en los comentarios Me puso eso un día Y así Bueno Está popularizando ese nombre Así que está guay Bueno, si alguien se pregunta ¿Qué es esto? Porque, no sé Se ve ahí en la cámara Son las calamarciñas Sí Quisiera jugar Splatoon 3 Pero soy tan pobre Que no lo pude conseguir Au Ok Bueno No era la forma en la que tenía que conseguirlo Pero ok Ah, por cierto Yo no sabía que eran para eso Estas cosas Hasta después que tuve que Usarlo en el nivel musical Yo bien cagada Así de Au, chingada No puedo pasar por aquí Oh Iba a decir No se podía pasar por aquí Hasta que descubrí Que era con eso Venga, ahí está Vámonos Aquí había un diminuto también A ver Este es fácil, ¿no? No me acuerdo Easy peasy O sea Juego como Todo un pro player Por acá Venga Corazoncito Porque me habían quitado el miedo A ver Limpiamos por aquí Ah, facilito Vale Ok Venga 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 Que me la llevo Mira Mira Top player Yeah Quisiera jugar así todo el tiempo Pero no No, no puedo Venga Adiós cucarachas Inmundas Vábrados Bye Corre, 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 corre No Bueno Era demasiado bueno como para que lo hubiera hecho yo, ¿verdad? No, pero Bueno Cállate, Skinter Ya ves Siempre la cagas cada que hablas Venga Vámonos No Ay, Dios mío Dios mío Dios mío No me siento hoy Como diríamos En la zona Porque A ver Ya lo jugué Y definitivamente Me siento así como que Se siente guay No se siente guay Porque pues ya me lo había pasado Y todo eso Pero Trato de 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 traer la actitud acá De Sí, la primera vez que me lo paso O sea, soy súper chingón Venga Vamos a hacer el siguiente El infierno se desata Va Se desata el infierno Hoy andamos loco Papu Oh, por cierto Ahorita que lo estaba viendo Qué guay Que voy a agregar un DLC con Rayman En el nuevo Mario Plus Rabbids Qué pena que No tengo dinero para comprarlo cuando salga Porque pues también estoy esperando Comprar el Splatoon 3 Que Lo estoy dudando En mi opinión Pero bueno Venga Ay, wey Horda Ando Ando Hardcore, eh Ando acá bien Tryhard Ando bien Tryhard Vean nomás Vean nomás Bueno, ya la cagué Ah, porque Les digo Siempre que me toca algo así Súper guay La cago No La volvió a cagar Vale, a ver ¿Qué hará? Ching Cállate Skinter Nada más la cagas Ahí está Ahora sí Entramos y ayudamos al diminuto Vale, ¿esto qué es? No me acuerdo de esto Hace como 5 días que lo jugué Y no me acuerdo ni qué pedo Bueno Pasamos A ver Ok, ok Venga Ah, no A ver No, pero Bueno, a ver Eh, ven acá Ahí está Venga Guay Esto de acá Sí me acuerdo Cómo hacerlo Al final No, espérate Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Listo Genial O sea Mi silencio Por ahí está ¿Vale? Vale Mi silencio es Es auténtico De concentración Pero ya Ya, ya, ya Más que eso No hay nada Y volvemos a bajar Imbécil Ok Tenemos el primero Vámonos Ok Viene la persecución Del tipito este Vamos a ver Si lo logro a la primera Si lo logro a la primera Qué chingón Aquí vienen los dragoncitos Súper bonitos Y todo Sí, sí, sí Reíte lo que tú quieras Yo vengo como top player A hacértela de pedo ¡Ay! ¡Cállate skin! Te chingas Estás viendo Queriendome hacer El top player Cuando la cago No Qué asco A ver Venga Bueno Se fue el diminuto Ni pedo Adiós diminuto ¡No! También que iba Vale, vale Venga, venga Venga, venga, venga Casi Lo tengo Venga, a ver Corta Vamos a hacerlo Con calma Eso no fue con calma Pero bueno Ok Venga Que lo tengo Vale Vale Ahí estamos Ok Por acá No Casi Casi La cago No No Vámonos 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 Ay Ya Menos mal Menos mal Ay Mira, mira, mira Que estoy acá Súper guay Y Ahí está Yupi Ah, sí Acá está Bajo el otro Diminuto Me da un escalofrito Ah, por cierto Los niveles de aguarto Que los estoy rejugando No sabía que había dejado Un montón de ellos Incompletos Fue así de Bueno Ah, qué asco Me pregunto si Ah, sí Ahora sí Ah, guay No, pues No, joder Pero si ya Lo teníamos ahí Bueno, a ver Ahí, venga Ahí está No era tan complicado Pensé que tendría Que moverlo Algo Y solo era Ponerlo en una posición Y ya está Qué sad Por esa parte Pero bueno Ah, por cierto No Creo que no Espero que no No recuerdo Si moví el micrófono Al de este O si estoy usando Espero que sea el de abajo Porque si no Ya valió gorro Valió guber En muchas 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 Maneras Valió guber Este video Vale, a ver Eh Tenemos todo 300 pesitos 300 looms Ah, que por cierto Conseguí un montón De mascotas Estuve rayando Un montón De De tickets De la suerte De los que me salían Y hay un montón De mascotitas Eh Venga Vámonos Al final Bus Al final Bus Lightyear Y llevamos 14 minutos El video Original Iba de 40 minutos Eh Más cortes Porque También yo estaba Cortando el video Porque No Estaba muy largo Mucho fail En mi opinión Pero venga A ver Aquí vamos Y Aquí si viene El final Bus El final Bus Jogurlite Venga Son los Estos ¿Cómo se llaman? Estas weas Los Los diablillos Esos que nos estaban Corretiendo Ah Por cierto También en el original Lo había jugado Con Bárbara Pero dije Es que Juegalo con Rayman Rayman es el Protagonista El juego Y lo juegas Con otro Personaje Aparte El bicho Me recuerda Mucho A Al De smash Al ¿Cómo se llama? Al del smash 4 No sé por qué O sea Se parece al bicho Ese que Que Se transforma En espadas En un perro Creo que era A ver Eran espadas Un perro Y Y me morí Pendejo Bueno Eran espadas Un perro Y Uy Uy Así funcionó Eran espadas Un perro La esfera Esa Medio Random No me acuerdo Qué más había Por ahí Pero era Otro bicho Ah Y cuando se Transformaba En el personaje Que llevabas También ¿Saben qué es lo peor? Que yo lo recordaba Más épico La primera vez Que me lo pasé El jefe Este Ahorita ya voy Tranqui Pero hubieran visto Exactamente esto Hubieran visto Cuando Me lo pasé La primera vez Es puro fail Por ahí Uy Uy Ok A ver Oh Joco en eso Venga Venga Que se muere Que se muere Ahí está Resuscitamos Al niño Y Combatito Por acá También También ya me sé La técnica De este lado Es por acá Por acá Por acá Por acá Ok Aquí nos mantenemos Porque aquí no nos pega Ninguno de los dos Vale No nos pega Ninguno de los dos Dije Mamá huevo Ok 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 Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Uno menos Ok 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 Venga Venga ¿Lo ven? No está complicado No está tan complicado Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí estoy jugando bien Porque ese día No podía jugar bien Qué asco Qué asco Que doy ¿Qué está pasando? Ese día No podía hacerlo así Ese día Estaba extrayéndome Con todo Bueno Bueno Aquí se ve Que estoy mejorando Como Como Videojugador Sería la palabra Como gamer Ya chinga su madre Venga Wiii Ahí estamos Podamos Todo Vale Ahí está Ahí está Venga Venga Casi Nos pega con eso Ok Con las alitas Venga A ver Por aquí Por acá Por acá Lo malo Lo malo de este jefe Es literalmente Tener que esquivar Todo Y nada más Pegarla A lo que caiga No 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 Mamá huevo Tan fácil Se había puesto El pinche jefe Que esto se me Me tapó Así que me dijo Ah facilito Paps Por ahí te tiene Tus facilito Venga Ya De ni modo Ahí estamos Venga 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 Aquí Terminamos Con esto Terminamos Con eso Terminamos Con eso Es que saben Que estoy pensando Estaba intentando Ver Cuando empiezas A presumir Que te estás Volviendo Un buen jugador Y la cagas Y la cagas Y no en pequeño En grande En grande Dices Estoy Mejorando Mis habilidades Habilidosas De pro player Y de repente Te empieza A cagar A palos El pinche Monstruo Por favor Rayman Cae en el Pinche Puerco A ver Ya Ya Tranquilo 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 Ah Se puede hacer eso Ok Ok A ver Soy idiota Porque no sabía Que se podía hacer eso Yo creí que solo Era un golpe Normalillo A la madre No joder Si voy a acabar Antes No No La jenki Ama No Pinche Rayman No Otra vez No Ok Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Ok No sabía Que se podía cargar El ataque Y sacaba El puño Así Bueno Le di a uno A la madre Esto está súper rápido Ahora Era Era nomás Era nomás Ok Ok Lo esquivé Lo esquivé Ya ahorita Ya nada más Tenemos que lanzar Golpecitos chiquitos Au Ni siquiera Le pegué Al último Que anticlimático Yo O sea No 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 Estoy hablando De que Ni siquiera Le pegué Al final Explotó Solito Bueno Otra La musiquita Está muy chita En el fondo Bueno Tengo una pregunta Será muy estúpido ¿Verdad? Pero Rayman Tiene un jefe Especial Y cuando Hablo de un jefe Especial Me refiero a Como Mario Con Bowser O sea Tiene algún jefe Así Característico O O no Nada más es Rayman Y ya está O sea Esa es una pregunta Porque el tipito En el fondo Se ve acá Muy misterioso Venga Chavalín Al infinito Y más Para allá Vean La cagué Bueno T menos Despeguen T menos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Despeguen Mira Al culo Del puerco De nuevo El asteroide Donde caen Me imagino Que es un hemorroide Listo Miniatura Y bueno Chicos Aquí se termina La serie de Rayman Legends Y pues ya estaría ¿No? O sea Sería todo Lo que voy a hacer Como dije al inicio Del video Voy a jugar El Back to Origins Que obviamente Es el otro modo Que está dentro Aquí Que se puede jugar Y todo Pero Va a ser después Porque le voy a dar Un espacio A Quería jugar Genshin Impact Al menos desde mi celular ¿Vale? Y aparte Quería ver Si podía traer Un juego Que también es de celular ¿Vale? Hace rato Lo comentaba Le puse en un comentario A alguien ahí en YouTube Este Me preguntaba Si iba a jugar Splatoon 3 Dije Si pero la pobreza Me lo impide Y Bueno Técnicamente Ya terminamos Con mi etapa De Gamecube Y me refiero Con Sonic Porque el Sonic Heroes Lo voy a continuar Después también No de golpe Y lo mismo Y lo mismo con Chibi Robot Que ya se va a acabar Básicamente Entonces Ahorita La serie Es que estaría Completando O jugando Sería Animal Crossing Voy a empezar Voy a empezar a jugar De vez en cuando No va a ser Todos los días Y pues también Voy a A Traer el Genshin Impact Y como digo Si puedo Voy a traer otro Que se llama Garden Tales Está muy bonito De ver ese juego A ver ¿Qué puedo decir De Rayman Rayman Legends The Ultimate Edition O no sé qué Pues en mi opinión Me gusta bastante Es muy divertido El juego Sería mucho más divertido Pues si lo jugaras Con amigos Y todo lo que tú quieras Porque está El modo multijugador Pero pues Mi hermano No quiso grabarlo Y cuando Yo quería grabar Él no quería Así que Ni modo A ver Como juego Me encantó Como plataformero Me encantó Como nivel de agua Me encantó Porque no tenías Que estar de un lado Al otro Haciendo lo mismo Estaba bastante guay Apartado gráfico Bastante bonito Me gusta eso De las De como pintura acuarela Se ve bastante guay Música También ¿Qué diría yo? Pues le doy Un A ver Del 1 al 10 Le doy un 8.5 ¿Por qué 8.5? Por mi sufrimiento De no poder Pasármelo Bien a la primera Pero bueno La verdad que Está bastante guay Está bastante bonito El juego Es como que Yo no sé Por qué no sacan Otro Rayman Sinceramente Si Rayman Es bastante chulo Peor aún Yo no sé Por qué no sacaron A Rayman En Smash Que está bastante bonito Hubiera estado guay Seguramente Complicaciones Con el Amiibo Pero El otro día Lo resolvimos Mi amigo Y ya estábamos Como que Guay Fácil Si de por sí Está el personaje De La chica Esta invisible De My Hero Academia Hay una figura Irónicamente Hay una figura Alerta de spoilers Es solamente El stand O sea Son unos palitos Que se ponen En la base No trae figura Así de ridículo Es Pero bueno A ver Me ha encantado Rayman Y lo he disfrutado Pero venga Vamos a salirnos De los créditos Aquí está Y por nada Yo creo que sería todo Voy a sacar dos videos Extra Porque pues voy a jugar A los niveles musicales ¿Vale? Voy a jugar A todos los niveles musicales En un video Y luego en el siguiente Voy a jugar A todos los niveles musicales Pero de los 8 bits Que está en el mundo 6 Así que No se me espanten Si lo voy a terminar Todavía Lo que no sé Es si tocar la canción Ahorita De este mundo O ¿Saben qué? No lo voy a hacer La canción esta Está bastante guay Pero La voy a dejar Para el video Así que Bueno Vamos a terminarlo Con Salvar a Silvia Así es La de vecinos Chiste por el El La canción Del nivel de agua A ver si no la cajeteo Y no alargo el video Más de lo que debería Pero bueno Venga Arriba, arriba Y a escapar Ok Venga Vámonos Ok Y ya empezamos mal A ver Vale No vamos tan mal Venga Ok 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 Venga Uf No había llegado tan lejos Cuando lo hice la primera vez Ok 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 Venga Venga Vamos No hay checkpoint No hay checkpoint No me vuelvo Ya estaba ahí El final Ya lo teníamos Ok Ok Ya Tranquilito Tranquilito Ok No saben la presión Que llevo Por Completar Estas chingaderas Ah que lo peor Que nunca terminé El otro juego El Hollow Knight A veces me dan Las ganas De quererlo terminar Y me acuerdo Porque no juego Es que está muy difícil En mi opinión Para mi Para mi Tranquilo Tranquilos Tranquilos Esta es la vencida Esta es la vencida Mira Mira Pro player Saca Saca el ultra instinto Papu Vale Lo tenemos Pum Prum Ahí está Nice Vieron 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 Ahí está Venga Venga Ok Ok Venga Uy Ok Vamos bien No voy tan mal No voy tan mal No Chingues Otomado Y va bien No voy a hablar Por un momento Quiero completarlo Lo malo Que si no hablo No quiero dejar El juego El juego Sin audio Ok Venga Mira 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 Se ve bastante guay Como estoy jugando Ala 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 Por favor Que esto sea La buena Ahí está Ahí está Ahí estamos Ok Aquí ya está Ya está El final No No jodas Estaba Estaba Nada Ahí está Ya Lo acabamos Lo acabamos Venga Venga Chaval Le damos a Silvia Sus calzones Son rojos No sé Ya Ya me quiero ir Te imagino Que ese sea De color rojo Irónicamente O sea El personaje Pues No los calzones Eso no Ah no Es Es la Gótica Culora Venga A ver Me cae bien Bueno chicos Eso ha sido El final De nuestra serie De Rashman Legends Bueno Por ahora Obviamente Están todavía Los dos videos Extra Pero Con respecto A la historia Principal Pues bueno Lo hemos terminado El jefe Se sintió Algo Medio Medio De hecho Precisamente Eso era Ya me acuerdo Porque le había puesto Un 8.5 A ver Los jefes Son creativos Al menos En diseño Pero mecánica De juego Es lo mismo Así que Se pierde un poquito Por ahí Ya sabes No le da Tanta variedad Y pues No hay jefes Iconicos Como tal O sea Se ven Guay los escenarios Pero El único que recuerdo Es al luchador Y a la víbora del agua Bueno Y a este tipo Porque el primer mundo Ni siquiera me acuerdo Que era Creo que era un dragón Pero Quien sabe Así que nada chicos Ahora si Espero les haya encantado La serie de Rashman Legends Compártanla Suscríbanse Denle a like Los quiero mucho Nos vemos Chao Chau 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 Chau